¡Suscríbete al canal! ¡Coño de la madre! Ya está la otra ahí. Bueno, la china viene ya a tope, ¿no? Me han dicho. ¡Uy, qué rápido ha caído, cabrón! Pensaba que la daba y todo, ¿eh? Ha habido como un lagazo, yo creo que ha sido eso. Vale. Hay que partirlo. No me puedo quedar aquí con ella entretenido. Pues ya sabemos que el palo más cercano es este. Y le tenemos trampeado, así es que guay. ¡Eh, eh, eh! ¿Cuánta gente aquí, no? ¡Quita, coño! ¡Qué vergüenza! Tú para el piso. Nadie te ha dicho que te levantes. Estaba a tirar el palet. ¿No? ¿Dónde vas, china? Que te pierdes. Cuidado. Cuidado con Inquebrantable. ¿Qué haces tú? ¿Me está vacilando o qué? Cuidado que la pisas, ¿eh? Cuidado que te la llevas. Venga. En la boquita. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, 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 bueno. Esta people. Ayúdenme, ¿o qué? ¿Qué cojones pasa aquí, hermano? Que os parto la sien, ¿eh? A todos juntos. ¿Qué me cogerás? Pues lo van a levantar. Y la otra con el botiquín pisa trampa. Perfecto. Vamos al por... Ah, que hay uno que ha tirado el cable. De locos. Se ha pirado uno, eh. Venga, tú para el gancho. ¿Quién ha tirado el cable? Va a rescatar al otro porque va por el otro lado. O sea, es normal. ¿Hay gancho aquí arriba? ¡Uy, yeah, madafaka! Este gancho me encanta para trampa. Pero lo metes aquí, le metes dos trampas y... ¡A joderse! ¡La madre! ¿Qué te parió? Mira la otra china, joder. Esta está mirando para atrás. Tiene un death card como un castillo. Ahí está. El otro está reparando ahí. ¡Estáte quieto, coño! Con los motores. Hemos empezado la partida bastante fuerte. La han liado rápido. Y ante eso hemos salido a reaccionar y ellos se han rendido. A ver que llegue. Ahí está. Vale, entonces va a venir por acá. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te he metado aquí una trampa y ya se te quite la tontería o qué? ¡Dale, dale, Ash! Bueno, ya es que no había ni pales, ¿sabes? O sea, me hace así con la mano y lo siguiente que se le ocurre en su brillante cabeza es pisar la trampa que hay delante. Bueno, estábamos lejos. ¡Qué tal, coño! ¡Que huele saca acá! La tiene death card. Esta le pegamos una hostia de free. Vamos a ir por la parte de detrás de la casa y se la va a comer. Hazme caso, mira, mira, mira. Atento, ¿eh? Y la madre que me parió. Es que se la ha comido, bro. Pero esta china, ¿cuántos hits tiene para que la meta, tío? ¿Qué cojones, cabrón? Yo tenía paleta aquí al lado, ¿eh? ¡La coño! ¿Qué pasa, alien de Mercadona? Ah, está ahí. ¿Cómo está, bombón? No entiendo la protección esa. Dile que sí, ¿eh? Para que respete un poco. Ahí ya porque estaba el árbol en medio. Chinita de mi corazón. Cuidado, que la pisas. No serás tú, Houdini. Por lo menos. Tiene una trampa ahí que yo no creo que se la vaya a comer, ¿verdad? Vale, y aquí hay otra trampa que tampoco creo que se vaya a comer. Pero tiene otro palet de estos así, truñeles. Qué buena, tío. Era que pensaba que llegaba. Pero no. Nadie va. Para que respete, China. ¡Chinita! Vamos para el otro barrio. A mí me gusta, ¿eh? Midwitch con trampero. Mucha gente dice, no, es una mierda de mapa, tal. A mí me gusta, tío. Lo que pasa es que tienes que ser un poquito más cabracele, ¿sabes? Tienes que trampear. Vamos. Con una exactitud que te cagas encima. Y sobre todo, pues, los sitios buenos. Pero como me den tiempo y no quiten trampas y tal... Bah, se la lío que flipas. Hazme caso. Vamos a ver. Que no falle esta trampa, tío. Vale. Si se ponen a reparar, tienen que estar ellos por la zona donde estaba yo trampeando. Voy a coger esta trampa, la voy a poner acá. Voy a ponerla mejor aquí. En la mierda, para que no se vea bien la trampa, ¿sabes? Vale, están arriba. Perfecto. Vale. Como nosotros sabemos que está ahí la trampa, me da igual. Pateamos para matar... ¡Uy! ¿Qué hay una mectoma de aquí? ¡Una ratita! Vamos a cerrar la entrada. Vale, esta de medio pasillo me la voy a llevar yo. Hay otro repanando aquí a la izquierda. Vale, están los cuatro aquí. ¿Dónde está el que estaba repanando acá? Está por aquí escondido, ¿eh? Vale. Vamos a darle caña aquí. La otra se hirió al quitar la trampa. Así que guay. Tranquila. Vamos a dar la vuelta. Porque ahí no hay nadie reparando. Vale, esta se marchó. El otro está allí. Esta me la adjudico para mí. Podría ponerla, pero creo que me la voy a traer, ¿eh? Me va a servir de más, yo creo. Esto está muerto. Hay que venir a este. Vale. La Yui es la que me ha quitado la trampa de abajo. Bueno, hemos aprovechado la intervención corrupta bastante bien, ¿eh? Yui está abajo. Vale, esta la echamos de aquí. La otra, cuidado, porque está por aquí también. Vale. Se puede soltar sola. Vale, está todo el acrílico aquí. Motor de arriba igual. Un p***o, un tótem. Vale. Joder, tío. Me está costando porque están jugando bastante safe. Y me está costando pillarles, ¿eh? Estoy posicionado para evitar que hagan los motores y me está costando. Tengo que dar chase ya, ¿eh? Tengo que tirar a uno de estos. No puedo esperar mucho más a esta. Si no, voy a perder yo. Vale, esta se lanza. Aquí cagó. Tiene ventana a la derecha. Tomar por c***o. Ya era hora. Vale. Aprovechamos la erupción. Perfecto. Vamos a ver si la puedo meter por algún sitio de estos. Que los p***o ganchos de verdad en este mapa. Ahí tenía que haber un p***o gancho, tío. Aquí no hay, cabrón. Vale. Escuchado pasos. Vale, aquí tengo que trampear, ¿eh? Sí o sí, esta trampa es obligatoria. Tiene que estar por aquí. O tal vez ahí. Madre mía, el golazo, güey. Ahí la canasta, coño. Que no entra. El p***o rampero. Tato gorlo. A ver. Vale, buen palet. Vamos a ver si se va de la estructura. ¿Y izquierda? No. No vine por la izquierda, tío. Qué raro, cabrón. Vale, en mitad de pasillo no se meterá a la izquierda, ¿no? Sí. Vale, el otro viene por acá. Tal vez él pise la trampa. Eso me va a echar una mano. Perfecto. He tirado el hit porque tenía el bloodlust. Ahí podía pasar sin problema. Vale. ¿Dónde hay? Ganchile. Ahí. Vale, este de aquí. Perfecto. A ver qué... Tío, es que lo de que se suelten de las trampas es una vergüenza, cabrón. Es que ha pisado la trampa y ya estaba suelta, tío. Vaya m***a de fuerza de trampa, tío. Joder. A ver si lo recorguen al trampero, c***o. Bueno, poquito a poco, ¿eh? Vale, aquí tengo a mi Meg Thomas. Voy a tener palo de la izquierda, pero vamos, que tampoco es para tanto. Ahí está. Vente conmigo, baby. Al menos estamos generando la presión que necesitaba. Y eso es muy bueno. Porque esto quiere decir que tienen que estar más moviéndose ellos, que a lo mejor reparan algún motor, pero no están avanzando tantos. Nos beneficia esto. Motor de abajo algo tocado, vale. Uy, zarina. Creo que tiene extraoficial, ¿verdad? Sí. No entra en la sala. Si llega a saltar la ventana, cae en trampa. Ya caerán, ¿eh? No os preocupéis. Ahora, ¿quién no es que tenga yo muchos motores? Lo que pasa es que vamos a dar persecución porque sé que están por esta área. Motor de arriba, ¿vale? Esa trampa se la tiene que comer zarina ahora. Bien jugado. Ya estaba avisando yo de ello. Perfecto. Aquí hay gancho, ¿no? Joder. Los ganchos, de verdad. Vamos a meter aquí abajo. Estamos ganando terreno, ¿eh? Poquito a poco. Esto hay que reabrirlo y mirar motorete arriba. Vale. Fondo pasillo izquierda. O tiene alguien al lado. Me parece increíble que se haya soltado tan rápido. Había alguien, sí. Vale. Motor que tampoco está muy avanzado. La otra se tiró. No pasa nada. Esto nada tampoco. Vamos a meter esto aquí. Reponemos. Reponemos fuerzas. Perfecto. Vale. Van por en medio del mapa. Por aquí. Tienen la trampa de allí. Aquí hay dos tíos más, ¿eh? Perfecto. Perfecto. La otra tiene herida profunda. Me viene de p*** madre. Porque así, de esa manera, tarda en volver a la partida, ¿sabes? Se la tiene que quitar primero. La trampa está, como siempre digo, es f***ing god. Vale. Arriba tienen el boom totem. El otro lo tengo aquí a la derecha, al... Al chavalote este. Mierda, tío. Perfecto. Al Jonathan. Vázquez. Vamos para el gancho. Esta va a ir echando hostias a rescatar a la otra, pero tiene la trampa ahí abajo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? No he entendido muy bien la jugada, pero vale. Pues esta ya está muerta. Aquí no hay nadie. Por aquí tampoco. Perfecto. La del gancho muere ya. O sea, a no ser que mágicamente alguien llegue echando hostias. Ah, esta está muerta, claro. Vale, aquí está mi mectomas. Perfecto. Como podéis comprobar, obviamente caen en las trampas, pero porque están muy bien puestas. O sea, este mapa es fuerte y si sabes poner las trampas. Si no, no sabes poner un abrazo. Pero dentro de los mapas que están pelados de césped, este al menos tiene zonas en donde las puedes plantar guay porque no se dan cuenta de que estén ahí porque se camuflan por el... Digamos que por el óxido, ¿no? Una cosa así. Pero en los otros mapas, tío, de más color cel es complicado. El Jonathan estaba por allá, pero... Yo creo que con esto ya han tenido suficiente, ¿no? Disculpad, gente, que no se esté ahí prestando tanta atención al chat. Pero es más que nada por el... Por el tema del desafío, ¿sabes? Por tener más control de la partida. Vale, y ahora jugueteo de puertas. Depende de las per que tenga, puede ser que las abra o no, claro. Están aquí las marcas. ¡Era! Pues estaba ahí, ¿eh? Estaba ya con la puerta, tío. ¿Eh? A ver si tú me lo desarrollas también, cara de caca. A ver si tú me lo desarrollas también. ¿Eh? ¿O no quieres jugar conmigo a este juego? Pongo, ya me han volado tres motores. ¡Ay, me cago en...! ¡Me cago en tu puta madre, güey! ¡Me cago en...! ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo yo creer, tío. De verdad. Me cago en mi mala suerte de mierda, tío. ¡Puto! ¡Gilipollas, güey! Esto hay que trampearlo siempre, vamos. Pero si puedes poner diez trampas ahí, ponlas, ¿sabes? Porque hazme caso que ese tobogán es juguetón. Vale. Motor de arriba. Nada, por aquí. Bueno, estoy aquí porque tampoco sé de dónde corran el puerla, ¿verdad? Nacieron a mi lado. ¿Sabes una cosa? Yo ya he visto todo en DVD de PC que es peor que el Solok. Vale, aquí. El Solok en llamada tres tíos que son pendejos y no tienen trabajo en equipo. Vale, bien. A ver, yo no me lo hubiese jugado tanto como me ha hecho la China, ¿sabes? Y más en un mapa en el que tienes 70.000 palettes. Bien jugado, tío. ¡Uf! Coño, encima hubo un totem, tío, en este mapa. No me jodas. Bueno, al menos por nuestra parte no hemos sabido sacarle provecho a esto. Tengo que meter aquí a la pava esta, ¿eh? Un poquito alejada, si puede ser. Vale. Y ahora ya a buscar motores, tío. ¡Mierda! ¡No me he dado cuenta! ¡Qué collas! Coño, qué susto me ha dado. Joder, pues sí que estaba bien puesta la trampa, porque ni yo me he fijado. Vale, te escuché. Vamos a intentar bajar esto un poquito. A darle con el Spring Boot. ¡Oh, tiene llave este! Este es el pesado de turno, ¿eh? Cuidado. ¡Oh, el Bundoten! Gracias. Alabado sea el señor. No sé que quito esta mierda ya. Vale. Me apetece ir un poco al gancho. ¡Oh! ¿Me quitas tú la... ¿Me quitas la trampa, veis? ¿Me harías un gran favor? Me toco la trampa china de mierda. Vale, esta tiene extraoficial. Y la otra la tengo aquí. ¿Me he metido en taquilla? ¡Oh, no! ¿Qué está aquí con la... La coca mona, ¿no? Que está ahí, el cabrón. Vale. ¡Ah, coño! Me da igual, que gaste botiquín. Necesito vigilar motor primero. Los tíos no me interesan una mierda. Vale. Cerramos. Que no entre nadie aquí. Poco a poco, gente. Poco a poco. Vale, palet seguro. No lo quitamos de en medio ya. Puta, que se curó en mi cara. Uh, esto está hecho. Cagaste, güey. Va a tener que tirar palet. Y ha ido por el mal lado. Y encima tiene spring boost. Dice, qué mierda para ti. Perfect. Vale, bien hecho, ¿eh? Vale, bien hecho, ¿eh? Por seguirle. Si no lo hubiésemos seguido, no hubiésemos podido sacar esta pequeña ventaja ahora. Que te lo digo, tío. No sé qué cojones hacer con las trampas, la verdad. Las voy a poner por aquí, yo que sé. A ver si alguno es tan parguela como yo. Que las pisa. Vale, nada. Voy a coger esta. Esta la vamos a meter aquí en el palet. Vale, motor hecho. ¿Cuál motor ha sido? Perfecto. Vale, ya los veo a todos. Aquí viene Jill. Mierda, tío. Esta es la trampa, joder. Yo soy el único gilipollas que casi cae en sus trampas. Sin embargo, no me están sirviendo de mucho las trampas, ¿eh? En esta. Porque no puedo meter presión con ellas, tío. Ya que no sé dónde cojones colocarlas. Oh, joder. Me lo podía haber regalado el juego, cabrón. Vale, aquí están mis primos. ¿Qué hacen las chinas los cojones? Vale, bueno. Al menos me he quedado uno de estos, ¿sabes? Y eso es bueno. Eso es bastante bueno. Para mí. El otro sabemos que está por acá. Vale, se ha ido para allá. He visto las marcas. Motor cercano. ¿Qué están haciendo? Ninguno de estos, tío. Qué raro. Qué raro. Y ese no han entrado porque si no tendrían que haber quitado la trampa. Perfecto. Tú tienes el springboard, así que pa'l piso. Un placer volverte a encontrar, ¿eh? Más o menos por nuestro game sense, ¿no? Por la lógica. Sabíamos que tenían que estar en esta zona del mapa. No había más mapa para ir. A curarse. Giel sabemos que va a rescatar. Y estos dos van a intentar poseer el motor. Por lo tanto, van a perder. Eso es. La fuerza que tuviesen. Vale. Tiene la trampa de arriba todavía, ¿eh? La está quitando. De ahí salta uno nada más, ¿no? Saltan los dos juntos. Que la madre que os parió, cabrón. Al pelo, ¿eh? Giel lo hizo muy bien ahí. Cagaste aquí. No sé si tiene Descartes esta, ¿eh? No me acuerdo. No sé qué cojones tenía esta tía. Vamos a matar el motor este para matarlo otra vez. Estamos haciendo muchos intercambios variados. O sea, hay ganchos variados. No estamos colgando todo el tiempo al mismo. Pero ya sabemos que dos de ellos están muertos realmente. He echado pasos por aquí. Ah, abajo. Vale. La china toca huevos. Cojonudo. ¿China pisa en la trampa? Mierda, tío. Podría haberla pisado, cojones. Vale, me la juego, ¿eh? Oh, qué buena. Venga, coño. Y le deja tirar el pallet. Esta me ha sacado aquí temase ventaja, ¿eh? Realmente. Va, hay que tropear. Voy a coger esto. Y tengo que irme. Ha conseguido llegar a la zona segura y no tengo nada que hacer con un trampero. Hay que vigilar este motor de aquí. Y si no, este. Está muerto. Aquí está Lace. La china. La he escuchado. Está aquí enfrente. Bundo teme en la parte mía de atrás. Me cago en la p***. Curan a la china, tío. A este is me lo tengo que quitar de encima, ¿eh? Porque ya no tiene springboard, o sea que guay. Le tengo que echar a tomar por c***, tío. Me interesa, tío. Pero muchísimo. No sabes tú cuánto. No tengo otra opción aquí, tío. Si es que esta m***. Se vuelve super fuerte el mapa. Buah. Otra estructura hipertocha. Oh, ese hit me lo ha quitado el juego. Bueno, poco a poco. El motor este seguro que están haciéndolo. Uno de estos. Hay que matar motores, tío. Es lo que hay. ¿El bunk está arriba? Sí. Peace. Te escuché. Perfecto. Estás muerto. Buena trampa, tío. Por nuestra parte. Inocente, pero juguetona. Y gracias a que han puesto el boom totem vino este aquí, ¿sabes? Está que guay. Nice. Vale. Ahí el otro está herido. Esto se activó al menos la primera. Hay que seguir vigilando los motores estos de acá. Para romper esta zona. Si me la tiras tan rápido, la verdad que mejor. Pues los otros van a hacer recobre y tal, pero como mucho me hacen un motor, ¿sabes? No van a hacer mucho más. Vamos a poner esto acá. Están reparando abajo. Me acabo de dar cuenta. Ah, por eso Dwight se hirió. Vale, vale. Ahí hay trampa. No puedo jugar en ese lado. El boom totem lo han puesto en el mismo sitio. Hostia, que te llevas. Vamos a quitar el boom. Vale, Dwight le tengo en el baño. La otra está por aquí y la china aquí abajo. Perfecto. Game sense. Ahí está la otra, ¿ves? Guay, en serio, cabrón. Al toque, mi rey. Me cago en la hostia. Ah, está en la de la cucamona, ¿no? Lo siento, ya no hay. No hay más cucamonas aquí. Vale, la otra va a hacer el bodyblock. Uh, legendario. Buen dead heart. Esta nos la quitamos en medio. El Dwight, supongo que estará reparando en algún lado. Está claro. Trampeada. Aquí no hay nada. Ah, sí, sí. Sí, está esto, sí. No sé si se abrirá alguna de las trampas del tobogán. No, qué pena, tío. Se ha cagado, ¿eh? Se ha cagado la china, tú. Se ha cagado la china. Espérate que no se me abra a mí ahora, ¿no? No me jodas, tú. Se ha abierto la de abajo, no me lo puedo creer. ¡No! ¡No, tío! Puto trampero. A la china, ¿no? Que cojan la mierda de la trampa, hermano. ¡Ay, Dios, tío! No sé si llego, ¿eh? Uy, la madre que te parió, güey. Me estás poniendo nervioso. Aquí. Fácil ponerse nervioso, sí. La verdad que sí. Sobre todo en este lugar. Yo también había pensado en el muñeco de nieve. Yo también había pensado, pero no lo sé. Joder, que íbamos a jugar en este p***o mapa. Me querían nerfear, me querían joder, me querían destrozar. Pero estoy por encima de vuestro p***o nivel, co***o. De juego. De locos, gente, ¿eh? De locos. De locos. De locos, gente. De locos. De locos. De locos, gente. De locos. Gracias por ver el video.